Vamos a contar los cuentos, continuamos con el cuento de los gigantes, el peludo ya estaba entrando en la cueva para devorar a los prisioneros cuando llegaron Juan y David, el gnomo y el dragón, ambos conocían los terribles historias de los que intentaron atacar al gigante peludo, en cierta ocasión el gigante robó a una pequeña dragoncita, el momento de los dragones se pusieron en camino para atacarle pero el monstruo fue más rápido y los capturó, los partió en pedacitos muy pequeños y en ellos preparó una salsa para bañarlas a la dragoncita y luego comérsela, a pesar de conocer estas terribles historias y sentir miedo del horrible gigante, el gnomo y el dragón iniciaron el ataque, el gigante peludo se defendía con su cola y vomitaba fuego por la boca, Juan se acercó con su espada y dio un solo tajo y le cortó la cola, el monstruo produciéndose la muerte instantánea, ese día se celebró una gran fiesta en el bosque y todos sus habitantes respiraban tranquilos, pues uno de los más grandes peligros se había acabado, foto de los vencedores con la cola en el triunfo, el gigante del bosque mágico, cuando los gigantes se marcharon del bosque mágico, una vez curado de aquella temible enfermedad, uno de ellos se quedó a vivir con los gnomos, dragones y otros habitantes del bosque, pero tenían muchos problemas que resolver, en que recipientes tomaría la sopa, donde compraría ropa de su talla, había también algunos detalles que le molestaban un poco, los gnomos y los dragones se dieron cuenta y empezaron a trabajar para ver si encontraban alguna solución, utensilios domésticos, gnomos fabricando un recipiente para la comida del gigante, gnomos ingeniero diseñador de máquina, órale, aquí está donde fueron a cazar el Juan y el dragón, fueron a rescatar a la princesa, aquí está donde estaba el gigante y le cortaron la cola al gigante, aquí tienen la cola cortada, al otro día, acá está donde están el gigante que se quedó a vivir con ellos, le están construyendo, para cómo hacerle, darle de comer, los utensilios de cocina, bueno, a qué gigantes están muy grandotes, es difícil trabajar con ellos, bueno, mañana continuamos, después continuamos con los gigantes, nos vemos, que tengan un feliz día, bye.